Se estrenó la nueva temporada de Siempre Reinas con un elenco renovado que mantiene a Lorena Herrera y a Lucía Méndez de base. Una de las nuevas es Dulce, quien a lo largo de los capítulos se pelea con su comadre La Diva, por lo que Lola, la trailera, lamenta que un programa la separe. Eso sí es triste, no la hemos visto nosotras, pero es muy triste porque amigas de toda la vida que se quieren, toda la vida que se llaman como hermanas, no pues, no deben de pelearse, no deben de pelearse, pero bueno. Rosa Gloria Chagoyán habló sobre la actual situación de Dulce, la cantante, quien canceló su show del Teatro Metropolitan por una complicación de salud y le envió un mensaje. Por cierto, alguien comentó que esta malita Dulce parece que esta malita tuvo que irse al hospital y nosotros le deseamos que se mejore rápidamente y que se alivie rápidamente. Por favor, amiguita, gana, sí, porque es que Dulce también ahorita ha andado bien prendida con muchas cosas y bueno, también el cuerpo te dice hasta aquí. Olivia Collins también llegó a reforzar el elenco y a grabar el tema Ando en el Top. No fue fácil unir a las cinco estrellas, pero nació la idea de hacer una gira. Rosa Gloria, como buena productora, es la que está pensando esto. Hasta ahorita me entero que quiere programar así una gira después del reality. Ay, estaría padrísimo, yo encantaría. Ando en el Top, estrenó video y promete convertirse en un éxito como No Me Importa. Lo único seguro es que el drama reflejado en la pantalla es muy real. Sí ocurre porque no nos tienen juntas nunca. O sea, nos tienen, nos dan el llamado, pero cada quien no nos dejan ni vernos. O sea, es así como... ¿Verdad? ¡Qué barrujita! Todos así en camerinos distintos, ya después dicen pues sienta al lado y así ahora sí que te sueltan y sale lo que tenga que salir. Es real. Siempre reina segunda temporada tiene un himno muy potente llamado Ando en el Top. Con uno, David Rubín.